Yo fingir no puedo, me digo tranquilo, Y es que tu recuerdo, dice que en mí fuiste lo más costumido, Y es que siento en cada huella que me dejaste, Eres el gran amor que me dijo adiós, Como ese bienestar que te llevaste, Año dolce tiempo, tan de los dos. Y a fumar de nuevo, Y a pedir bebida, Al saber que luego, Por más que traje, sin ti no sirve mi vida. No te olvido bebiendo, ni fumando, Ay, no te olvido bebiendo, ni fumando, No te olvido bebiendo, ni fumando, La bebida que me recuerda, Argentina.